Adelante. Buen día a todos, gracias por asistir. Darles las gracias por estar aquí con nosotros. Roberto Rodríguez, director de Participación Ciudadana. Presentarles al ciudadano, presidente Alejandro Barrera Sánchez. Un señor que nos acompañe. El regidor, Ernesto Sánchez Sánchez, regidor de la Comisión de Participación Ciudadana. Licenciado de Garantería, administrativo jurídico de la Unidad de Participación Ciudadana. Tenemos el orden del día, que voy a dar lectura. De conformidad a lo establecido en el artículo 322 del Reglamento de Participación Ciudadana y su gobernanza del municipio de Zapataño Grande, Jalisco, establece que el presidente municipal convocará a la sesión de instalación de los organismos sociales y sus integrantes rendirán la protesta de ley. Así como el artículo 325 del mismo instrumento legal se emite para efectos de llevar a cabo la sesión de instalación del Consejo de Participación Ciudadana, el siguiente orden. Voy a dar lectura a todos los del día. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del coro legal. Muy bien, ya se registró en la entrada. Cortamos con la asistencia del presidente Alejandro Barragán, el licenciado Ernesto Sánchez Sánchez, su servidor Alberto Rodríguez, licenciado Edgar Rentería Sánchez, Número uno, presidenta Erika Yanet Camacho Urillo. Presente. Susana Contreras García. Presente. Miguel Lario Vázquez. Carlos Hernández Vega. Presente. René Ramírez Mesa. Federico Campos Magaña. Presente. José Francisco Pérez Vargas. Agustín García. Presente. Raúl Luis Juan Solano. Presente. Diego Aguilar Miranda. Presente. Pedro Arias Cortés. Alma Rosa Flores Chávez. Sí. Álvaro Promo Morales. Y Arturo Benavida Rosales. Perfecto. Bien. Presidente, pues tenemos el todo en el lugar, como lo marca, el punto número uno del orden del día. Vamos a dar lectura. Punto número dos, lectura y aprobación del orden del día. Punto número tres, instalación del concepto de participación sanitaria y vecinal. Punto número cuatro, presentación de operatividad de la unidad de participación ciudadana. Punto número cinco, asuntos generales. Punto número seis, clausura de la sesión. Bien. En el punto número dos, lectura y aprobación del orden del día, el cual le levantamos la mano si estamos de acuerdo. Gracias. Punto número tres, instalación del concepto de participación ciudadana y vecinal. Por parte del presidente Alejandro Barragan Sánchez. ¿Se toma la protesta? Sí. Les pido por favor con el señor PCT y nos... Presidente, quisiera compartir con ustedes una reflexión. En esta administración, no es este por supuesto el único consejo consultivo. Tenemos en nuestra estructura de regulación con la sociedad muchos consejos que están orientados a diferentes áreas de gobierno y gobernanza. Tenemos un consejo consultivo que tiene que ver con salud, que tiene que ver con transporte, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con diferentes aspectos de interés para la sociedad. Estos consejos consultivos, que podemos decir especializados, están integrados con funcionarios, por supuesto, pero también con ciudadanos que tienen el perfil, que abonan al acompañamiento que el gobierno municipal necesita para ir dándole no solo legitimidad, sino dando información de lo que hace el gobierno. Es decir, confiamos en la opinión de los ciudadanos que representan algún gremio, que representan algún sector, alguna institución pública o privada, y las opiniones que se dieron en los consejos, las asumimos desde el gobierno municipal como parte de nuestra agenda de gobernanza para la ejecución de ciertas acciones. ¿Eso ha funcionado? Hay muchos ciudadanos que pueden constatar que las intervenciones que se hacen en este tipo de consejos, a diferencia de otros años, se toman en cuenta, se consideran, se debate, se discute, y le damos a este tipo de órganos una validez real, como fue creado. Y lo tengo que decir, incluso muchas veces se toman decisiones que pudieran ser diferentes a las que hubiéramos tomado desde el gobierno, sin la opinión de los ciudadanos. Pero todas las decisiones de los consejos se toman en función precisamente de ese respeto que sentimos por la representación y porque vengan e inviertan su tiempo y muestren interés en, en primer lugar, participar, en segundo lugar, opinar por el bienestar de la sociedad. Entonces, quería ponerles un contexto porque particularmente el Consejo Municipal de Participación Ciudadana que hoy instalamos formalmente, a pesar de que ya tomamos protesta en una sesión de ayuntamiento, pero que hoy instalamos formalmente es quizás, y tengo que decir, no digo esto en todos los consejos, pero ese es quizás el más rico, el más rico en primer lugar porque hay una mayor cantidad de representación ciudadana en el Consejo, es el consejo donde hay más ciudadanos, y es el único consejo donde la calidad de los ciudadanos es tal cual son ciudadanos. No sé, en este momento no es relevante si representan o no a un gremio, si representan o no a una institución, si representan o no a un sector, si representan o no a un sindicato, etc. Aquí están representando a la sociedad en general. Y eso les da a ustedes, o nos da a nosotros como consejeros de este Consejo de Participación Ciudadana, nos da una amplitud de acción porque no estamos limitados a, como les decía, a un tema que tenga que ver con salud, a un tema que tenga que ver con salud, a un tema que tenga que ver con seguridad, a un tema que tenga... Es decir, se van a poner a la consideración de este Consejo cualquier tema que pueda ser de mi interés. En primer lugar, de los consejeros, que se vale, que se discutan aquí, cada que haya una sesión, que se discutan los temas en este Consejo. Pero sobre todo, lo más importante, y lo que vamos a protestar hoy, es que se van a convertir ustedes en portavoces de la sociedad en general. Y si sabemos aprovechar este órgano, si sabemos aprovechar este Consejo, podemos generar esa vinculación que en muchos gobiernos no hemos tenido de los ciudadanos. el que podamos poner al servicio de las colonias, de gremios, ¿vale?, de sectores, que podamos nosotros mostrarles a los ciudadanos que vamos nosotros, en este Consejo, a representar sus inquietudes, sus intereses, sus demandas. A ver, no sé si va más o menos claro la idea de lo que vamos a hacer. No quiero generar con esto una expectativa, más allá de lo que las posibilidades, que las factibilidades, que las competencias de un gobierno municipal tienen. No porque se traigan a este Consejo quiere decir que va a suceder, pero lo que sí me comprometo, y quiero que en esta toma de protesta todos nos comprometamos, es que vamos a encontrar la manera de atender cada una de las solicitudes de los ciudadanos que quieran que se discutan en este tema. De cualquier índice. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo. El día de ayer estuvimos, el día de ayer estuvimos en la delegación de la Tequizayana haciendo una sesión de ayuntamiento, que le llamamos de cabildo abierto, donde los ciudadanos, vecinos de la Tequizayana, expresaron alguna lista de solicitudes, de trámites, y ayer mismo dimos respuesta, ni positiva ni negativa, de atención, pero de manera formal en un acta de cabildo se giraron instrucciones a los departamentos correspondientes para el análisis, para la dictaminación, para la ejecución, para el estudio, etc. Y eso es algo que yo platicaba con el regidor Ernesto Sánchez, el regidor de Participación Ciudadana, es un ejercicio que debemos estar haciendo más frecuentemente, que lo debemos estar haciendo en las colonias, en las delegaciones, no importa con qué frecuencia lo hagamos y que estemos llevando a los regidores a las colonias. Estamos en un esfuerzo por acercarnos a los ciudadanos. Y este órgano, este Consejo Constructivo de Participación Ciudadana, tiene esa finalidad. Tiene funciones muy importantes y que están marcadas en una de las responsabilidades que como Consejo tienen. Y si gustan, después de esta sesión podemos platicar algo al respecto y puedo adelantarles qué trabajo sí tienen ya el previsto proceso. Adelante una vez. ¿Tengan prisa? El año pasado, a finales del año pasado, nosotros entramos a la administración y que teníamos otro Consejo Constructivo de Participación Ciudadana, diseñamos junto con el Consejo una estrategia para proponerle a los contribuyentes, que somos los mismos ciudadanos, una lista de obras que los ciudadanos pudimos escoger cuando pagábamos nuestro poder. Ese ejercicio se llama presupuesto participativo. ¿Quién lidera? ¿Quién le da legitimidad? ¿Quién se asegura que las obras que se escogen son las obras que quieren los ciudadanos? ¿Quién se asegura que se cuentan los votos, que se revisa y que se cumple esa voluntad de los ciudadanos? Este Consejo. Este Consejo tendrá, por supuesto, trabajo administrativo, tendrá trabajo de análisis, tendrá trabajo de reunión y seguramente, aunque yo no pueda asistir a todas las reuniones, quiero que nos conozcamos, quiero que nos tengamos confianza, que sepamos quiénes somos y que nos tengamos, no solo la confianza, sino la disposición de trabajar juntos, porque les aseguro que viene, por lo menos para el tema del presupuesto participativo, una serie de sesiones donde vamos a tener que hacer ese análisis, decidir cómo juntamos las 5, 6 o 7 obras que vamos a poner en la boleta, cuál sería el mecanismo, nosotros vamos a definir cuál va a ser el mecanismo en el que vamos a escuchar a los ciudadanos con sus propuestas, o nosotros vamos a decidir cuál sería el criterio para elegir esas obras. Es una de las tareas que ya se vienen y que a lo mejor esa es la urgencia, espero me comprenda, esa es la urgencia por hacer esta instalación, porque ya se viene el fin de año, en enero, el día 1, cuando el contribuyente número 1 de enero llegue a una caja, necesitamos el cumplimiento, no solo por una voluntad que tenemos en este gobierno, sino porque además está en normativas y en ley, terminando de pagar su credial, tenemos que diseñar una estrategia para que vote en una lista de obras. ¿De acuerdo? Esa es una tarea. Entonces, vamos a tomar protesta porque después de esta introducción que yo quería que fuera más breve, quería poner en un contexto, por si alguno de ustedes todavía no tenía claro, o espero que haya yo podido ampliar un poco las funciones que tiene este consejo y la relevancia que tiene, y que la toma de protesta que vamos a hacer hoy va más allá de un simple formalismo. Tenemos, les pido, y se los pido muy respetuosamente a todos y a todas que asumamos esta responsabilidad, que aunque sé que es de vocación, que aunque sé que está claro que es honorario, y aunque sé que implica el poner a la disposición de la ciudad este tiempo valioso de todos ustedes, para mí es importante que se suman con esa responsabilidad y que entiendan, entendamos todos que vamos a jugar un rol muy importante, sobre todo, para esos ciudadanos que estoy seguro que hay miles de ciudadanos que quieren decirle algo al gobierno y que no han encontrado la manera ni las redes sociales, ni el periódico, ni la secretaria, ni el teléfono del presidente ha sido posible para que venga y se acerque y se agendan sus temas. En ese sentido, y con esta breve introducción, yo les quiero preguntar a ustedes si protestan, cumplir, y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la propia del Estado de Jalisco, así como las normativas, los reglamentos municipales y todas las disposiciones e instrumentos legales que de ellos emanen, siempre buscando el beneficio de la ciudadanía en Zapotlán en Grande, de ser así, que el pueblo de Zapotlán se lo reconozca y si no, que se los demanden. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Aplausos. 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 Gracias, señor presidente. Como punto número 5 del orden del día, tenemos a sus generales. Cuarto, primero. El cuarto es, perdón. Punto número 4, presentación de la operatividad de la unidad de participación ciudadana. Buena lectura. Aplausos. 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 Bien. La unidad de participación ciudadana tiene como misión la siguiente. La finalidad de esta dirección de participación ciudadana es facilitar el enlace del gobierno y la sociedad. No, perdón, sí, va a ver la interrupción. Va a leer atribuciones que tiene la unidad. La unidad que son cosas diferentes, a veces parecidos, pero no es lo mismo. Pero quiero que se comprenda también que son dos organismos, que son funcionarios, que son funcionarios, hay una estructura de compañeros que tienen vinculación con diferentes representantes vecinales y que obviamente forma parte de un sistema donde nosotros ya formamos parte junto con ellos. Entonces, para que escuchen lo que hace esta unidad que en este momento está bajo la dirección de Alberto. La finalidad de esta dirección de participación ciudadana es facilitar el enlace del gobierno y la sociedad, rehabilitando con ello la participación social en el área urbana y rural, buscando la unificación de esfuerzos por medio de organizaciones de comités comunitarios y asegurando con ello la garantía constitucional del derecho de petición en forma directa, coadyuvando las necesidades básicas de la comunidad y mejorando el bienestar de los que menos tienen. Esta dirección siempre practicará una política social incluyente, una política de equidad y principios que generen la confianza de los ciudadanos y en resumen una política con una gran calidad de contenido humano. La visión La dirección de participación ciudadana deberá ser un espacio que logre vincular a los habitantes de las colonias y comunidades cercanía como la cualidad característica y la calidad cercana o lo que está inmediato vecino con instante continuo y próximo del ciudadano. Efectividad La capacidad de conseguir el resultado que se busque. Responsabilidad Reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado liberadamente aplicando los conocimientos necesarios durante el desempeño de nuestras atribuciones. Humildad Es la ausencia de soberanía es de soberbia una característica propia de los objetos modestos que no se sienten más importantes o mejores que nadie pese a sus logros. Incluyente Fomentar y estimular los talentos y actitudes de los hombres de campo aprovechando su amplia experiencia. Honestidad Descargar de nuestras actitudes los comportamientos y compromisos de engaño la mentira la simulación y mantener en cero la corrupción. Objetivos generales establecer las bases que puedan guiar las acciones de dirección de participación ciudadana como parte integral de la administración de la presidencia municipal hacia el logro de los objetivos atendiendo siempre y en todo momento la precisa de esta administración la ciudad de todos. La dirección de participación ciudadana municipal tiene el objetivo principal atender a los sectores de la población del municipio con la finalidad de que se canalicen adecuadamente sus demandas y entregarles de manera ágil las respuestas de las mismas. Todo esto mediante gestiones y los canales adecuados ante las diferentes direcciones del ayuntamiento y dependencias estatales y federales. Gracias. ¿Alguien tiene un comentario? Muy bien. Adelante, secretario. Pasamos al punto número 5 del orden del día que es asuntos generales. Aquí está el uso de la voz del ciudadano presidente Alejandro Barragán. Bueno, ya he expuesto mucho de lo que quería decir. A mí me gustaría que en este apartado si alguien tiene alguna opinión o alguna reflexión no sé si llegaron aquí con alguna idea o si ya la cambiamos. Espero que lo hayamos complementado que no hayamos confundido o que lo que ya hemos dicho no haya sido diferente a lo que tenía como una expectativa pero si alguien de verdad tiene alguna aportación que quiera hacer en este momento aunque yo me me atrevería a pedirles que tan pronto termine la sesión que se está video grabando entonces nos quedemos para platicar. Pero si alguien quiere hacer algo alguna intervención para que quede en el acta esto se hace el momento. Si me permite Don Arturo de acuerdo a la comisión que se tiene en este grupo yo entiendo que somos la voz las inquietudes de los barrios de las colonias y de los grupos sean del color que sean sean de la religión que sean o le vayan al partido del fútbol que quieran ¿sí? Y desde luego si nuestro regidor de aquí vamos a conocer su oficina y la presidenta Erika Camacho va a ser el conducto saber cada cuando nos reuniremos para así agendar porque cada uno tenemos actividades ¿verdad? y desde luego no fallarles yo entiendo que las personas que no asistieron debió de haber sido por razones de trabajo ¿verdad? porque en la ocasión que dice usted que se hizo la toma de protesta yo noté buena voluntad en los asistentes y que y que esa voluntad se continúe ¿verdad? para que la maestra Erika con anticipación nos diga tome nuestros teléfonos nosotros ponemos el número de ella y que ella dentro de su horario a qué horas podemos sostener porque si la pescamos en una clase no nos va a atender ¿verdad? vamos a interrumpirle su trabajo entonces yo pediría en este caso si para tener claridad y de esa manera no falle es toda la la inyectud muchas gracias muchas gracias bueno primero que nada yo al igual que la mayoría creo que estamos aquí sumando representando y contribuyendo no solo a la sociedad sino consigo mismos ¿no? es un compromiso siempre cuando tratamos de levantar la voz y cambiar algo queremos ver resultados diferentes haremos cosas diferentes y participar desde la acción pues creo que es lo mejor que podemos hacer como ciudadanos en cada una de las áreas donde pues nos podemos desenvolver o representar y primero que nada gracias también por la confianza al presidente municipal a Alberto que hoy es nuestro director de la unidad de participación ciudadana y a cada uno de los que hoy formamos parte de este concepto ciertamente vamos a a partir de la instalación ya de el consejo como tal a hacer la agenda tal cual de actividades y tomar el director ¿no? porque entendemos que las actividades de todos son prioritarios e importantes y de manera personal me he encontrado pues vivimos un sismo ¿no? derivado de eso ejercimos una primera acción que tal vez se consultó de manera corta inmediata atendiendo a un ciclo de conferencias si quieren algo pequeñito pero que contribuyo a través de la unidad de participación ciudadana y recurso a informar y a ofrecer inquietudes delegadas de ese sismo a los ciudadanos ¿no? hubo unas conferencias virtuales tuvimos buena participación pudimos trabajar como en el programa de la primavera primera o segunda por ejemplo y atenderlos y me lleva una reflexión hay gente que no solo confía en un presidente que pues que tiene la cabeza y en el corazón la convicción de que el ciudadano aquí es primero sino que confían en cada uno de nosotros como parte de esta representación de una manera personal lo dejando de mi compromiso agradecido por esa confianza y también pues vamos a trabajar en conjunto en equipo y pues ya en la medida en quienes nos sufre como estamos en la coordinación igual que ustedes son nuevas pero con toda la inquietud y el deseo de participar muchísimas gracias Ricardo gracias yo quiero agradecer mi invitación primero y sobre todo felicitarlos a todos y pues que nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos porque a nosotros nos toca decir sí o decir no y también preguntarles que ahora sí si la comunicación ya va a ser viajada en donde vamos a estar intrigados todos en este consejo porque creo que no se ha hecho por mí porque no había tomado oposición más sí bueno mire voy a responder y espero también tener otras otras dudas que pudieran estar más o menos en ese mismo orden yo creo que la intervención de don Arturo de Erika y de Agustín complementan un discurso que por requerir hacerlo breve no concluí miren hay un marco legal hay una ley estatal de participación ciudadana tenemos un reglamento municipal de participación ciudadana donde se establecen algunas de las atribuciones que este consejo tiene atribuciones responsabilidades tareas y yo creo que algo que pudiéramos hacer si les parece bien te pido Humberto Regidor que pudiera ser una de las primeras actividades de este consejo con una próxima reunión pues podría ser platicar del reglamento no quiero que se vuelva aburrido entiendo que todos tenemos ocupaciones y que a lo mejor estamos sacrificando tiempo o de trabajo o de familia o de descanso o de lo que sea pero venir aquí pues entiendo que es un acto de generosidad que queremos aprovechar y que queremos que además que se aproveche por parte de ustedes pues queremos también que se divierta queremos que este entusiasmo que hoy percibo y que me enorgullece y que me da mucha alegría que tengan este entusiasmo pues no quiero que se pierda sino que al contrario se siga estipulando y que sigamos pensando en qué podemos hacer pero también hay que decirlo y lo quiero decir con mucha cualidad y con mucha responsabilidad pues existe un marco normativo y existe una serie de reglas donde tenemos que tener claro cómo funciona además de general ya he platicado de qué consiste pero sí sería muy bueno que en el ánimo de empezar a generar reuniones para conocernos convivir ir generando ideas pues una primera tarea pudiera ser que en una presentación podamos exponer cuál es la ley que se lleve cada uno de ustedes a lo mejor una impresión o que lo mandemos por whatsapp o que hagamos algún tipo de dinámica para que en un rato libre o como si quiere que nos juntemos para ir viendo artículo por artículo ya no definiremos pero definitivamente al igual que en otros consejos que yo no he expresado no quisiera que este consejo esté sujeto a convocatorias del presidente municipal o del regidor o del director de la situación ciudadana o sea yo creo que Erika y todos ustedes pueden tener desde luego tomar libertad de ejercer esta responsabilidad que se les está confiriendo y pueden reunirse las veces que quieran con los temas que ustedes quieran para estudiar el reglamento para empezar a pensar en ideas para empezar a plantearse objetivos claro si nos invitan y si yo puedo asistir fantástico si quieren que hagamos sesiones formales y oficiales lo hacemos y si quieren que estén solamente reuniones extraoficiales las que seamos como ustedes así lo determinen como se puede dar cuenta somos un grupo muy heterogéneo tenemos empresarios trabajadores maestros somos heterogéneos incluso hasta en edades seguramente en gustos y ya nos conoceremos y en esta riqueza este crisol de personalidades que seguramente somos pues cada uno de nosotros tendrá algo muy importante que aportar y tenemos que sacar el cubo a esta pluralidad a esta diversidad que por lo menos en la apariencia tenemos entonces yo también me sumo a la recomendación de don Arturo y de don Agustín en el sentido de que ahorita al término de la sesión nos ponemos nuestros teléfonos se haga el chat de este consejo municipal consejo conductivo de participación ciudadana empecemos ahí a intercambiar nuestros teléfonos a lo mejor por ahí nos podemos mandar los reglamentos todo este asunto y creo que como parte de la dinámica de la familiarización entre nosotros podemos identificar tratar de encontrar cuál sería el día la hora el lugar donde podemos reunirnos y donde se nos facilite a todos y donde podamos brindarle a la ciudad una hora a una hora y media no más de eso porque no quiero desde luego que esto se convierta en una carga quiero que se haga con vocación con gusto que se haga con alegría que no se vuelva hasta una carga que luego al rato alguien va a decir no, yo no voy a hablar entonces yo le pediría a Erika que me ayude ahorita en el término de esta reunión con el liderazgo de ese grupo y a lo mejor muchos de nosotros tenemos otros dos o tres chats en nuestro teléfono celular pero me gustaría que este también se atendiera y que también este se pudiera dar seguimiento y que pues empecemos a plantearnos la tarea que viene para mí la tarea importante que viene expresante al presupuesto participativo es un proyecto que requiere lo tengo que decir con mucha claridad requiere de ciertas habilidades de ciertos conocimientos o temas metodológicos requiere que algunos de nosotros puedan conducir este proyecto con una cierta metodología para darle orden para darle alcance para darle legitimidad y entonces bueno muy pronto nos vamos a dar cuenta a quién de nosotros le podemos asignar ese proyecto pero muy pronto también estoy seguro de que cada uno de nosotros en nuestros perfiles que tenemos seremos capaces de liderar cualquier otra de las misiones de este consejo municipal por eso se trata incluso espero que también en esa tarea tan importante que insisto que va a requerir de cierta cierto bagaje de experiencia y de conocimientos pues espero que a quien esté interesado en participar pues es una gran oportunidad para aprender es una gran oportunidad para involucrarnos en temas donde va a haber hojas de celo donde seguramente van a haber encuestas donde vamos a contar en fin ya se darán cuenta que es un trabajo que por lo menos a mí me parece muy interesante esa es una primera tarea viene esa chamba esa primera responsabilidad y después vamos a establecer entre nosotros cuál sería el mecanismo en el que vamos a operar por lo pronto este creo que sí vale la pena que nos tomemos estos datos que nos aleguemos todos en el en el whatsapp y que establezcamos como bien dice don Arturo pues a lo mejor una un día una hora un lugar que pudiera ser coincidente para la mayoría de nosotros para que pudiéramos asistir ¿estás de acuerdo? Sí Bueno bueno muchísimas gracias por haberme invitado por ser parte del consejo efectivamente a través del whatsapp puede solucionar muchas cosas puede solucionar muchas cosas referente casi hasta detallitos como pienso que cuando actuales un grupo de whatsapp todas las comunicaciones pequeñitas se pueden se lo digo por experiencia porque yo con mis vecinos así lo que ven tenemos el grupo de la colonia cualquier cosa oiga que cualquier cosa o que alguna de repente oiga que tenga un inconveniente por eso para hablar de todos los mañanos y nos quita un poquito ganemos tiempo aprovechamos más tiempo en nuestro trabajo y le aplicamos más dedicación a todos entonces a mí de parte de su opinión el grupo de whatsapp nos lo ha ido a Iván muchísimo y Iván yo les doy muchísimas gracias por habernos invitado y sigamos gracias a usted muchas gracias la reunión se viene donde ustedes quieran esta sala esta sala está a su disposición por supuesto hay otros espacios aquí en la residencia pero no este este consejo no se limita a que tengamos que operar aquí si un día quieren ir a una coche si un día quieren reunirnos en un parque si queremos reunirnos en una una cafetería en una cancha de basquetbol ustedes consideren un parque me gustaría agregar a esa parte del presidente ya se tiene contemplada la participación ahora tendremos el uso de la palabra al parejero Ernesto Sánchez antes que nada muy buenas tardes un gusto la verdad que se les haya tomado la protesta y que empecemos a dar un tema adelante a lo que es el otro consejo obvio yo vengo nada más ahorita como testigo de calidad dentro de lo que hace su consejo que ustedes somos quienes van a determinar y tomar las decisiones propias tenemos contemplada una capacitación con los asesores de su servidor en donde les digan los responsables responsabilidades y todo lo que conlleva lo que es el consejo les vamos a entregar también lo que es el reglamento para que también ustedes en su momento de sus reuniones sepan lo que les corresponde cada uno de ustedes hay cosas bien interesantes que se pueden necesitar dentro de las mesas directivas inclusive de Colombia en donde hay conflictos de intereses muchas veces y que son problemas que les va a tocar a ustedes resolver porque muchas veces la carga hacia el gobierno municipal debemos de buscar algo que sea de entrar entre la mesa directiva y el gobierno municipal en este caso entre el consejo entre el consejo para determinar algunas situaciones de conflictos como les mencionábamos dentro de las de las colones entonces sería cuestionado más de que se pusieran de acuerdo para que nos dieran la fecha y nosotros adecuarnos a la fecha en que puedan asistir la mayoría de ustedes vienen también algunas dudas que quizás surjan cuando algún titular deje de asistir y como entra el suplente o que errores juegan muchas veces también el suplente que también en su momento es parte de lo que es el consejo todas las dudas que en su momento tengan después de toda esa capacitación pues bueno se van a resolver entonces nada más que vamos a la espera de lo que va a ser la fecha y entre más pronto de ser presidente entre más punto mejor porque estos dos meses que nos quedan de este año la verdad es que muchos piensan que ya vamos a vacaciones pero no para nosotros no existen las vacaciones y es cuando más se incrementa el trabajo por la cuestión de presupuesto por la cuestión de pendientes de rezaros que traemos y si se nos se nos complica entonces quedamos a disposición de ustedes la manera de ser presidente ahorita bien atinadamente sus reuniones obvio deben de ser en cualquier parte donde ustedes tengan la confianza de poder expresarse porque van a recibir también este algunos pedimentos o cuestionamientos sobre el propio gobierno municipal por parte de ciudadanos y que en su momento hay que atenderlos y hay que escucharlos y hay que hablarlos y decirlo porque para eso es el consejo para resolver situaciones y hacerlos a nosotros también algunas injerencias y a mí como regidor pues bueno también puede ser que en su momento por parte de los ciudadanos les lleguen algunas iniciativas que podemos trabajar y podemos poner junto con ustedes para asumirlas al pleno del del pleno del ayuntamiento y darle salida a alguna problemática o alguna necesidad que en su momento se requiera entonces de mi parte nada más quedo en esperanza de la fecha y de la fecha y de la fecha gracias buenas noches a todos entonces entiendo que ya comenzó el trabajo por la creación del presupuesto por lo tanto también la capacitación que tengamos en función de lo que debemos hacer y que no lo debemos hacer yo quiero ser muy enfático en esto esta responsabilidad hace rato dijo el regidor que tenemos pendientes que no tenemos vacaciones habla de nosotros yo no quiero que se vaya a la impunidad y que no tengo vacaciones hablaba hablaba de nosotros nosotros somos nosotros pero lo que dice Carlos es cierto tenemos trabajo no es un trabajo es un trabajo delgado es un trabajo serio pero quiero que se imaginen quiero que se imaginen que por ley en todo el estado de Jalisco por lo menos esta figura existe y seguramente habrá principios que harán trabajos con diferentes intensidades con diferente profundidad con diferente alcance o sea ya el tema de cómo nos salga el trabajo pues ya es un asunto que va a depender de los alcances que nosotros queramos que tenga ese trabajo este equipo por ser un equipo ciudadano tiene toda la legitimidad de escoger la ruta de lo que tendrá que hacer yo les quiero poner un ejemplo a lo mejor quienes trabajan en la universidad conocen algunos de los consejeros del pasado consejo Carlos Alejandro Hidalgo Ramón por ejemplo terminó la gestión como presidente del consejo y seguramente se podrán imaginar que un doctor doctor de doctorado del centro universitario del sur pues estableció mecanismos de metodología súper profesional y decimos algunas dinámicas propuestas por el propio consejo que asumimos y adoptamos y a mí particularmente me gustó mucho no tenemos que clavarnos mucho en ese tema lo que queremos de lo que se trata es que este consejo le garantice a los ciudadanos que se está escuchando que se está atendiendo que se está considerando la opinión de los ciudadanos alguien podrá determinar pues vamos a hacer una consulta en el radio alguien podrá decir vamos haciendo una visita vamos presentándonos vamos a hacer una reunión con los presidentes de las colonias alguien podrá elegir vamos aplicando encuestas vamos invitando muchachos que nos apliquen encuestas en tal escolar el método que ustedes consideren que está en nuestros alcances técnicos metodológicos presupuestales etcétera o sea es un asunto pues muy abierto es muy ciudadano esta situación entonces parte de la capacitación seguramente se mostrarán cuáles son los requisitos mínimos cuáles son los alcances y ya definiremos cómo le hacemos para cumplir para atender y yo no quisiera lo digo muy respetuosamente no me quiero quitar yo ninguna responsabilidad pero yo no quisiera que el gobierno tuviera una injerencia más allá de la de la participación que estamos teniendo a nosotros o sea que sea efectivamente un órgano genuino un órgano de ciudadanos que tomen decisiones claro quiero quiero también decirles que habrá situaciones que a lo mejor por un tema legal por una competencia por una situación reglamentaria no lo sé aquí estaremos nosotros para tratar de guiarnos y no equivocarnos ¿no? pero la idea es que este órgano funcione de manera natural de manera espontánea que encontremos de acuerdo insisto a la personalidad que este grupo tiene y tendrá descubriremos pues vamos viendo cuáles serán los alcances que tenemos no quiero de verdad bueno mi intención es motivarlos no quiero que se vayan a ver preocupados y que piensen que la chamba va a ser muy complicada no lo es no lo es o es tan o es tan pesada y tan profunda como ustedes lo decidan o es tan tan simple o tan compleja como ustedes lo decidan es parte digamos de la naturaleza de este órgano entonces yo les propongo que en este momento definamos bueno cuando terminemos ya la sesión para no revelar datos importantes aunque al término de esta reunión nos ponemos de acuerdo a ver que ya nos juntamos nos ponemos de acuerdo con el regidor para ver que ya hacemos la capacitación encontremos un espacio este público o una cochera de alguien o donde ustedes quieran hacemos la capacitación y a partir de ahí definir si nos vamos a juntar una vez a la semana una vez cada 10 días una vez cada mes etc. si en una tarde nos aventamos toda la chamba o si lo hacemos en varias sesiones eso ya será en la medida de los alcances del objetivo que nos vayamos a plantear ¿les parece? lo primero es la capacitación yo les podría recomendar si ustedes me lo permiten quienes conocen a consejeros del pasado consejo pues podemos incluso pedirles su experiencia que nos platiquen si hay documentos etc. yo creo que pudiéramos hacer algo al respecto no a partir de cero y tratar por supuesto de cumplir en la medida de lo posible con mayor cabalidad esta responsabilidad ¿me parece? si hay atención de tu intervención pues que vamos a integrar lo que es al ciudadano el señor Pedro Pedro Arias Cortés para que haya sentado en el ángel y para sentar también que el canal de comunicación económico va a ser el whatsapp por medio de un grupo de whatsapp para que haya sentado en el ángel también ¿me parece? si como el último punto del orden del día es cultura de la sesión vamos a tener un poco un poco protocolo es y además quiero que sepan que es una es un gesto que seguramente ustedes lo van a notar en muchas de las sesiones de diferente índole que se toman desde el gobierno municipal que no solo es parte del protocolo de la solemnidad se le da la formalidad a este tipo de reuniones y esta es la manera en la que de manera protocolaria y formal se termina una sesión y siendo las 7 de la noche con 11 minutos de este 10 de noviembre del año 2022 doy por plazulada a esta sesión de instalación del consejo municipal de participación ciudadana y valen los acuerdos que quise comandar muchísimas gracias a todos muy buenas noches aplausos